El que ha de venir vendrá y no tardará En aquel día todo ojo le verá Y todo aquel que permanezca hasta el final Junto a los ángeles podrá cantar Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Pueblo mío, tú que tanto has sufrido Como peregrino en este mundo de dolor No te afligas ni desmayes Espera en el Señor Que en el reino de los cielos Grande es tu galardón Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Pueblo mío, tú que tanto has sufrido Como peregrino en este mundo de dolor No te afligas ni desmayes Espera en el Señor Que en el reino de los cielos Grande es tu galardón Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos 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 Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Amén